Alianza Lima se lleva el clásico del fútbol peruano con suspenso, con suspenso pero también con oficio diría porque supo cómo jugar el clásico y lo gana también en base a jerarquía, con jugadores que saben a lo que jugaban con eficacia, algo que le faltó sin duda a algún universitario de deportes, la gran figura del clásico Pablo Saba el tipo se generó sola, solo su jugada, aguantó, descargó para Peruzzi, encontró el pase y él mismo rompe líneas Ureña lo termina mirando en una cosa insólida y la definición fue premium, la definición fue de crack y hasta ahí Alianza Lima la verdad no es que había hecho tantas cosas para poder sacar el resultado porque la U fue quien venía generando más ocasiones de gol, los primeros cinco minutos tuvo dos claras Universitario de Deportes con un cabezazo de Piro Guzmán y de ahí otra jugada de Rivera creo que quedó ahí una pelea en el medio, en el área, debajo del arco que no la pudo empujar, un tiro libre también de Polo pero a Universitario hoy le faltó esa paciencia o esa calma, esa tranquilidad para el último toque porque Universitario siempre lo tuvo ahí, por lo menos en el primer tiempo yo creo que la U estuvo cerca de poder por lo menos tener un tanto pero no tuvo la tranquilidad y la eficacia que sí tuvo Alianza tanto con Sabac como también con Costa ya en el segundo tiempo, convirtiendo, arrancando nada más la segunda parte permitiendo a la Alianza jugar un partido mucho más tranquilo la U siento yo que estuvo desconcertado buena parte del segundo tiempo ya de ahí encuentra el gol con Urruti, un gol que se lo termina regalando no cabe duda a Sarabia y Universitario a base de empuje, de guerrear, entró Piro Quispe yo les digo algo a la gente de la U con todo cariño, Quispe no hay forma que sea suplente en este equipo no hay forma, yo prefiero un millón de veces verlo a Quispe que verlo a Pérez Guedes a mí Pérez Guedes lo podrán destacar en el partido como que sí, que va, que mete, peligroso pero para mí lo de Piero Quispe, el chico juega a otro ritmo, tiene una velocidad mental aguanta bien, es difícil quitarle la pelota por más pequeñito y petiso que sea generó la expulsión de Carlos Zambrano, se llevó a dos y Zambrano increíblemente no importa cuando usted escuche este comentario, termina siendo expulsado ya sobre el final pero lo genera Quispe, termina dándole un pase filtrado sobre el final también a Polo que mete el centro hacia adentro, no llega nada, nadie y Universitario sinceramente estuvo nada por ahí a poder conseguir el empate sobre el final pero creo que Alianza termina siendo claro, merecedor del clásico del día de hoy porque jugó con oficio, jugó con esa tranquilidad y tiene un 9 que no es el típico 9 que está adelante esperando simplemente que le llegue la pelota aquí o que le quede servida el pie para empujarla no, el tipo juega, el tipo participa también yo creo que después de la actuación del día de hoy de Pablo Saba sin duda alguna creo que Barco va a tener que comer banco es una innegable, excelente pieza de recambio pero ojo también que salió sentido habría que ver para cuánto tiempo es su... bueno, si es de seriedad o no pero el tipo pidió el cambio inmediatamente de ahí Brian Reina desapercibido en el primer tiempo pero ya en el segundo, por lo menos la primera parte del segundo tiempo en Reina apareció más su velocidad, encarador difícil de poder detenerlo a Brian Reina Costa, yo esperé más del Costa, a pesar del gol es una excelente definición como controla bien Polo se va de largo le da bien, o sea, puede girar bien, conectar y Carvalho no llega Alianza en general, a ver miren según los triunfos, ¿cómo es? para este clásico yo decía, Alianza viene con un partido encima nada más frente a Bois Universitario por lo menos llega con tres partidos frente a Cantolao 4-0 y también frente a Comercio donde los perdió y yo decía que bueno, por un tema de rodaje quizás Universitario llega un poquito mejor porque tiene dos partidos encima Alianza-Lima tiene uno nada más sin embargo no Alianza hoy demostró la jerarquía y que tiene un plantel realmente amplio no le intimidó una vez más el Monumental pisó fuerte sufrió supo aguantar porque en el fútbol también hay momentos donde tú tienes que proponer tienes que saber a lo que juegas tienes que demostrar fútbol Alianza lo hizo pero creo que también en el fútbol van a haber momentos en que tienes que saber aguantar el partido y Alianza supo generar fútbol cuando lo tuvo que hacer allí es donde se pone adelante en el marcador con ese 2-0 que incluso hasta pudo haber sido más ya la U termina encontrando el descuento y ya se le fueron encima pero Alianza también supo aguantarlo supo sostener el partido tener un jugador como Zambrano es importante pero saben, les digo una cosa hay que regularlo hay que regularlo a Zambrano porque si esto te pasa en Copa Libertadores no sé de repente en el minuto 10 del segundo tiempo va a complicar a tu equipo o sea, haciendo más a Zambrano tampoco no se le puede salir la cadena y eso es algo que tiene que tomar en cuenta el Chicho Salas pero de ahí buen triunfo Alianza jugó cuando tuvo que jugar tuvo la eficacia que Universitario no tuvo y también supo sufrirlo cuando había que sufrirlo así que felicitaciones para la gente de Blanqueazul por un triunfazo el día de hoy en el Monumental y una vez más segunda victoria consecutiva en el Estadio de Ate y para la gente de Universitario les faltó el gol yo creo que les faltó el gol les faltó claridad en el último momento porque tuvieron Alianza encima buena parte del partido y generaron ocasiones tampoco no es como para decir Alianza lo tuvo lo tuvo encima en todo momento no Universitario también generó también propuso pero lamentablemente no tuvo la tranquilidad al momento de definir que si tuvo Alianza Lima y creo que ahí estuvo la gran diferencia entre uno y el otro el día de hoy y para mí Quispe hasta me animaría a decir giving pero sobre todo Quispe no hay forma de que sea suplente en este equipo crema que les vaya bien y esta es la editorial del clásico del fútbol peruano Universitario 1 Alianza Lima 2 chau ¡Gracias! ¡Gracias!